No te pierdas hoy, el próximo episodio de Una Receta de Amor. Levantamos nuestras copas por nuestros esfuerzos esta noche. Voy para allá. Me gustaría que habláramos si tienes tiempo. Una relación, cuando se está construyendo, siempre enfrenta retos. Porque irse es muy fácil. Un nuevo episodio de Una Receta de Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!